Estoy haciendo un vlog ¿Dónde te contaste? ¿Te piensas en mi lado? Ahí voy a casa Trafico Shit Shit Damn bro, this goes hard Yeah Tráfico Toda la ropa Este es bastante drippy Estamos acá Esta es la ropa nueva que hay She goes hard I don't know Look at this Todas las playboys ¿Qué más? Ahí tienes los pantalones arriba Y ahora están sacando fotos Benny y Chimmy Chimmy for the black Wow, está lindo El grano No, no se le traía a ti No Agarro, chota, mira Pero Tuki Tuki ¿Qué haces? ¿Qué te vas a hacer? No, que eso Minecraft amigo Mira aquí Mira aquí Mira aquí Las remeras Blancas Muy buenas Y ya le sacamos fotos Las mejores She goes hard as hell And hola Like this Like this, hombre Uff Rock Hard rock Free cock right Jueves 5 de la tarde Dejamos Va a quedar el blanco ¿Por eso? Para que se note que está mal Y no queda tan fofa Men, si no notas que esto es Sacala siiii Sochimi Sochimi Tengo videos de 2019 Haciendo flip varias Nunca en mi vida Te vi Porque es un truco Que solo hace chibi Porque es un truco feo De todo el skateboard Lo único que lo hace es chibi Es un truco lindo Que yo también hago Yo lo hago A mi me gusta Bueno, vení boludo Ya está, voy a parar el video ¿Querés decir algo? Dale Que Chimi no baja doble flip Ni tres flips